Oye Jordi, ya que estamos en esta conversación ahora, no sé si nos compartirías algún muy shot personal tuyo, no sé si un muy shot personal tuyo que te ilusione y te haga vibrar. Bueno, personal pero menos, yo aspiro a acabar con el presencialismo, aspiro a romper esa sensación de que uno solo trabaja cuando está presencialmente trabajando. Hay un chiste que se cuenta y que a mí me gusta recordar siempre, le preguntan a uno, ¿tú trabajas por las tardes? Y dice, no, yo por las tardes no voy, cuando no trabajo es por la mañana. Bueno, la presencia física no siempre te garantiza ni productividad, ni eficiencia, ni compromiso con lo que estás haciendo. Hay trabajos que necesariamente exigen presencia física, obvio, pero cada vez más la tecnología te permite hacer incluso operaciones remotas, operaciones de quirófano me refiero, te las hace un ordenador, te las hace de una manera. Yo creo que el mejor trabajador, el más productivo es el más contento y hay veces que tú, si tu trabajo te lo permite, puedes ser más productivo trabajando en casa, por ejemplo, que estando presencialmente en el puesto de trabajo.